Hola, muy buenas tardes chicas de Generación Emergente, al señor les bendiga. Mi nombre es Josué, de Colombia, desde Yopal, Casanare, les envió un gran saludo a todos ustedes de la Generación Emergente. Y quería pasar por aquí, dejarles esta invitación para este 19 de octubre, hagan parte de Un Día Un Millón. Es un evento de incidencia social que de Iglesia de Dios Latinoamérica se está impulsando y a través de la red Generación Emergente Latinoamérica se está llegando a todos los países a nivel latinoamericano para hacer parte de una obra social que obedece a la R6 de incidencia social, de reactivar y revivificar la Iglesia. Entonces queremos que todos ustedes que nos ven hagan parte de esta gran labor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Gracias!